Hola, soy Lopablo y hoy vengo con un nuevo challenge con mi hermano Y ya casi todo el mundo lo ha hecho Pero a mi me parece que es uno de los mejores que he hecho en la vida El Whisper Challenge Entonces, lo que vamos a hacer Es que cada uno escribió una frase Cualquier frase que Uno dice una frase que ya escribimos previamente Mientras el otro tiene los audífonos con la música al tope Ponte, si yo escucho yo tengo que adivinar que está diciendo él ¿Ok? Entonces, vamos a empezar Dímelo a mí Que me lo digas a mí, coño ¿Qué? Caido Ren ¿No me gusta el pene? No, Caido Ren ¿Qué es lo que? Caido Ren ¿Qué es lo que es? Caido Ren ¿Qué es lo que es? No, Caido Ren Caido Ren, coño Ok Yo no escucho una mierda, no escucho nada Repite Caido Ren ¿Está relajado? No, Caido Ren ¿Qué es lo que es? No, Caido Ren Cae lo Ren Ajá ¿Ya? Sí Ajá, Siguiente, siguiente I'm Batman I'm Batman I'm Batman I'm Batman No, Caido Ren No, Caido Ren No, Caido Ren No, Caido Ren Amor y Compañía Sí, eres un maricón ¿Quién? No, no, no ¿Darbeider eres un maricón? Sí, Darbeider eres un maricón ¿Darbeider eres un maricón? Darbeider eres un maricón ¿Eso? Noo Ah, ¿Qué estás diciendo? Tu amor y compañía Mi abuelo no manejaba No, tu amor y compañía ¿Qué? Tu amor y compañía era Tu amor y compañía Soy una mariposa de la pradera ¡Ah! Soy una mariposa de la pradera Soy una mariposa de la pradera ¿Te gustan los huevos? Soy una mariposa de la pradera ¡Ah! Soy una mariposa de la pradera Que yo soy un mamá huevo Soy una mariposa de la pradera Que yo soy un cabezahuevo Está gritando ¿Te gustan los pichiquitos y gorditos? No, soy una mariposa de la pradera Tienes un gorro en la cabeza No, soy una mariposa de la pradera Repite Soy una mariposa de la pradera ¿Que eres un forastero? No, soy una mariposa de la pradera ¿Que eres un pendejo? No, soy una mariposa de la pradera ¿Eres una puerta abierta? Soy Soy Una Una Mariposa Una Soy una mariposa De la pradera ¿Que? Soy una mariposa Soy una mariposa de la pradera Soy una mariposa de mierda No, soy una mariposa de la pradera Eres una mariposa de la pared De la pradera Soy una mariposa marica Soy una mariposa de la pradera Soy una mariposa de la pradera Soy una mariposa de la pradera Me pican las bolas que jode ¿Te pica la bola izquierda? No, me pican las bolas que jode Te pican las bolas y la tiroides Me pican las bolas que jode Te pican las bolas y los cojones No Me pican las bolas que jode Te pican la bola Que jode Te pican la bola y la tiroides No Me pican las bolas que jode Te pican la bola Que jode Te pican la bola y el huevo No Te pican las bolas que jode Te pican la bola Que jode y la tiroides me pica las bolas que jode te pica la bola izquierda no me pica las bolas que jode te pica la bola en medio no que es eso me pica las bolas que jode te pica la bola que jode me escuchas puta el chelsea va a ir a descenso el chelsea va a ir a descenso doctor puyame que eres puta no doctor puyame que eres pura berenjena doctor puyame yo soy puta puyame soy puta madre no doctor puyame doctor puyame me puedes besar el culo me puedes besar el culo te pique el culo no me puedes besar el culo me puedes besar el culo que puedes pasar el culo me puedes besar el culo me puedes besar el culo los zapatos de pablo son mejores que los míos tus zapatos son mejores que los míos los zapatos de pablo son mejores que los míos tus zapatos son mejores que los míos los zapatos de pablo son mejores que los míos los zapatos de pablo son mejores que los míos los zapatos de pablo son mejores que los míos eso ha sido todo por el día de hoy dejen los comentarios quién les pareció que lo hizo mejor a suscríbase a nuestros canales nuestros canales porque yo tengo mi canal que es este en el que está viendo el vídeo el tiene el cual nunca monta vídeo pero no importa se pueden suscribir muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias chao